Amigos estamos aquí de vuelta en otro vídeo más, estamos nuevamente en otro parkour de GTA V Hoy nos encontramos en Play 4 y nos encontramos con piña colada Uy ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Uy, a meterte una patada, ahí va Toma, toma, toma No, no te da De pataditas nada Y bueno, esta carrera que vamos a jugar el día de hoy nos la envió a un suscriptor que se llama Javiher Así que muchísimas gracias por enviarnos una carrera Ya sabéis que si podéis enviarnos más carreras pues estaremos muy agradecidos ya sea en PC o en PS4 Poned nuestro nombre, el título o lo que sea y nos la podéis pasar por Twitter y demás O la podemos buscar por Social Club también, se le ponen nuestros nombres Así que bueno, dicho esto vamos a ver qué se trae hoy nuestro buen amigo Javiher Una cosa sí que te digo, lo único que no me mola es mi hilo de la moto porque me veo lo que va a tocar Pues así aprendes No, es que yo volar no, no, no No me gusta volar, lo odio Sí, es fácil, es divertido Mira, yo he volado, es divertido también Ya, es verdad, y voló ¿Mola? Y voló, sí Me ha gustado, ¿eh? José, me gusta como mueres Sí, a mí no me ha gustado tanto porque tengo que venir a tomar bien Lo sé, amigo mío Esa era la gracia Jeje Vale, vale Muy bien Empezamos bien Oh tío, oh tío, 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 que me paso, que me paso Vale, uf, casi me paso Qué pena Podrías haber pasado Pues no, no me he pasado Listo Vaya No me he pasado A ver, de aquí, ¿qué hay que hacer? Ah, vale, vale, fácil, fácil, me gusta ¿Ves? De momento un parkour de motos adecuado a mi nivel Easy Ojo de la minita, ¿no? No veas el pitidito Como pita, ¿eh? Como te informa de tu muerte próxima Ah, que bueno, te has librado, rata asquerosa ¿Dónde estabas? Es que las has dejado escamufladas, ¿eh? Y otra ahí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Era una mina o era un C4? No, era un C4 que estaba lanzando ahora mismito Además Vale, vale, bien Yo ya pensaba que era otra mina No, 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 no Lo malo es que la has visto caer Me cago en la hostia No, te juro que no he visto la explosión ya Y digo Vale No, Josepo ¡Uh! ¡Me voy! ¡Me voy! Que te den por saco Tengo el punto Ahora te vas a cagar Sí, en serio ¡Hombre, no! Vale De verdad, ¿no? Sí, de verdad Toma Pero yo ya tengo el punto Me da igual Ah, bueno Y le da igual Se pone rebelde Pero... Bueno, Josepo ¿Dónde vas? Madre mía, tú Vaya ¿Cómo estás así de boca? A ver Yo creo que... En toda la piña Aquí me quedo Y una mierda Te vas a coger la moto Tú te vas pa' abajo Que no, que no Si no te he hecho nada ¡Hostia! ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi me caigo! Casi, casi Pero no Podrías haber caído Pues no No pasaba nada Vale Me gusta, me gusta ¡No! Me cago en la madre que le paré A ver ¿Eh? ¿Y esto? ¡Ah! Vale, 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 vale ¿En qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas tú? ¿Eh? ¿No te ha pasado lo mismo que a mí? Vale, aquí no vale... ¡No, no, 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 no! ¡Así no! Lo haces bien Como hay que hacerlo Si es para ganar distancia Pongo así Ya está Ah, vale, 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 vale Entonces sí Es que... ¡Qué guarro! ¿Cómo que qué guarro? ¡Eh! Rata asquerosa Disparándome Oye, pues me ha volado Lo he disparado ¿Con qué me estás dando? ¿Con el revólver? Con una escopeta rara Que no se lo usa Ah, vale ¿Dónde vas? Vale Quiero hacer la guarra Pero yo no se puede hacer la guarra Que sí ¿Sí? ¿Cómo? Con el freno de mano y el freno A ver Pero cuesta Hazla Te invito Vale, reinicia pa' verme, anda No, 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 no Espérate, eh Sí, sí, espero, espero Es que tengo un pequeño problema De compatibilidad aquí Ah, vale Ah, vale, vale Problema Que solo me pasa a mí No, vale Que me vengas andando Rata ¡No! ¡Mierda! No me acuerdo Que había un turbo No, vale Que vayas andando No seas cerdo Si era pa' ver lo que hacías ¿Ves? Hostia A ver Lo de la guarra andando O sea Lo de la guarra Perdón Con la moto está bien Pero Es complicada, eh Es que creo que ha puesto muchos turbos A ver No se puede Sí, se ha puesto Yo, yo creo que sí Espera, eh No Ya, no, no Sí, le ha metido muchos tú Y los ha metido en extremo encima Sí, no se puede No A ver Yo creo que la cosa es Que vayamos juntos Más que nada Pa' darnos de leches Ven Démonos de leches No vengas tan veloz Por favor Espera, ¿qué? Me abruma Me abruma tu velocidad A ver Sí, pues yo Yo también recorto Mira, mira, mira El límite El interior Te adelanto Ojo 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 Que coge el interior Y se la lleva Y se la llevó Bien, vale Que hay que ir juntos ¿No? Que no Que no Que era bro Hijo de tu madre Pues nada ¿Con qué me has dado? Con un franco en la cabeza Que rata Hay que ir juntos Tú lo has dicho Bueno, hay que ir juntos al principio No, no No, no No, no Me he ido con los turbos Me cago todo Que me caigo Eh, eh, eh Coge la moto Ahí está Vale Es que como iba mirando Hacia atrás Y andaba para el lado contrario Oh Vaya 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 mochón Vaya Cristóbal mochón Que te acabo de hacer Tú Me he caído Pero me Me estoy mirando de la risa Con ese file De verdad ¿Cómo ha pasado? Un misil Hostia, chaval Mi idea era darte Mientras que girabas Pero No Ya te he visto Ya Toma Uy, que bonita escopeta tengo ¿Eh? ¿What? ¿Hola? ¿Has visto lo mismo que yo? Que sí, que sí Que apuntais Se ha subido en la moto Y ya tirando para atrás No entiendo Vaya tela, tú ¿Y qué pasa? ¿Si disparo ahora? ¿Me monto en tu moto? ¿O cómo pasa? ¿Cómo que te montas en mi moto? No sé Yo te hago apuntar Se hace así Para que lo sepas A ver, yo te juro que no te iba a matar Has sido tú Creo que va ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Apuntarme Has dicho ¿Y qué pasaría si te doy? Pues yo te he demostrado lo que pasa Si le das a alguien En una investigación Ahí era ¿Cómo era? Experimento social Ah, vale, vale, vale Típico en YouTube Estaba experimentando Mierda, me caído Me caído en lo más fácil del universo Y yo también Porque soy mongolo De verdad ¿Y cómo has llegado ya aquí? Porque soy rápido y veloz Y una polla Has hecho toda la guarra corriendo Que lo sé No No he ido corriendo Te lo aseguro ¿Entonces has hecho el freno de mano? Tampoco Pero no he ido andando De verdad ¿Marcha atrás no has ido? No Pero no he ido andando He ido con la moto He ido por el lado de los cepelines Como no estaban separados Pero como no están cerda, chaval Vaya tila Lo que hace Solo para ponerse delante Para que no le mate Hombre Siempre el primero Bueno, eso es siempre, siempre Siempre que puedo Eso me ha gustado más Esa aclaración está mejor ¿A que sí? Hay día Sí, es que está claro Bueno, como vuelo a la moto, ¿no? No, no, tranquilo, tranquilo Volarás Hostia, puta Como tú No, yo me he caído directamente Yo no he volado Ahí Venga, va Voy a tirar uno de estos Como se aproximan ya las navidades Dentro de unos meses Me da igual gastarlo, mira Es verdad Bueno, a ver Para navidades no es por nada Pero aún queda, ¿eh? Tres meses Una cosa así Hijo de tu madre Qué buena esa No, no, no Ya van dos, ¿eh? Te las guardo ahí Yo al menos te mataba Al lado del punto Bueno, no, no Te he matado una vez Al lado del punto Es verdad No digo nada Sí, unas cuantas Si no es en esta carrera Si no te... Malas que yo me caigo Pues suma Cuantas veces Es que es lentísimo, ¿eh, chicos? Mira Madre mía Sí, sí, sí Si toca los huevos Cierta rata Se ha picao, se ha picao No, no, no ¿Cómo utiliza lo que le he dicho en su vídeo, eh? ¡Qué rata copiola! Coño, me cago en la puta A ver si se salta el vídeo ahora Joder Ahora que no estoy haciendo nada Te caes solo, de verdad Claro, ya me has quitado la concentración Y aparte digo ¿Para qué voy a estar pasando? Eso me va a matar al final No, ya no ¿Ya no? No Vale Tengo mis serias dudas de eso Pero vale Ahora voy a jugar a tirar el plato A ver Uy Vale Seré gilipollas Salto mal Es que ¿Por qué se me va el dedo, tío? Siempre se me va el puto dedo con la moto A mí también me pasa a veces Ay, Dios Míralo Buenísimo Ay, de verdad Las motos es algo que me supera Míralo Ya te veo, ya A ver Me voy a concentrar Lo que pasa es que Lo estoy intentando hacer rápido Para acabar rápido Pues ve lento Ya, pero Si no es por eso Es porque tengo prisa, cabezón Que mía que le he dicho Digo A mí A ti te quedan 11 A ver Joder ¿Pero qué haces? Ya me has desconcentrado Que te diga Yo estaba ya Si había llegado y todo Dos veces Míralo Míralo Sería puto inútil A ver Despacito Ahí Una Dos Muy bien Tres Cuatro Clases de matemáticas con status Cinco Muy bien Que José Pue me dijo Que no se había contado hasta diez Digo, pues bueno Vamos a hacerle el favor al chaval Uy, que cabrón Te iba a matar Uy Cartelito Menos mal que estás ahí Tú tan bonito Qué bonito cartelito Es precioso Uy Anda Esto me suena Te suena, ¿no? Sí Vale Estos cartelitos Me gustan más, ¿eh? A mí también Tenerte detrás Después del hate No me hace mucha ilusión No, has visto Si buena gente Y me caigo al final Es que siempre me pasa Lo puto mismo, tío ¿Pero qué haces? Siempre me pasa lo mismo O sea Al El final O sea Cuando llego a un punto No sé si es que digo Ah, ya está Y es como que ya Automáticamente me digo Vas, me la pela Pero siempre me pasa lo mismo Voy a ignorar esos disparos Que es para dar aerodinámica a la moto Ya Sí, mira la aerodinámica A ver Es que te caes solo No hago nada Porque me desconcentras A ver Tirito ahí Ya está ¿Sabes? Ahora mola más ¿Qué ahora mola más? ¿Por qué? No te roto el cristal Pues no lo sé La verdad es que no me voy a poner a mirar eso ahora mismo Vale Ahora mismo me interesa más No caerme Eso está bien Ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí que está roto Ala Ves Gracias a esos tiros Te lo has pasado Y una Polla Como una cebolla ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uy Ah, vale Esto ya me acuerdo Cómo se subía Espérate Ay, ¿por qué no la sube? Ahora Ya está El viejo truquillo No me jodas Hay que volar Tío Buah A Cancún O a China Ah, no Veo algo ahí de lado Pero yo creo que voy muy alto La he liado Buah, yo, yo La voy a reaparecer Porque vamos O sea Tengo que girar Hostia Tengo que aparecer aquí Pues eso aparece Lol Lo que he hecho Te he visto Te he visto A ver, ahí Si es que no es difícil Lo único que me he quedado abajo Y tú no has girado No, es que yo pensé Que era ir recto No, de lado Es que hay que saltar de lado Vale, lo tengo No tiene mucho misterio Vale, lo tengo A ver, tiro al plato A ver, tiro al pichón Uy Uy Casi te doy Chaval Y yo, y yo No, en verdad no Mi bala ha pasado un poco A 20 kilómetros de ti Espera que lo vuelva a decir Vale, lo tengo Toma Eso también Ese también lo llevas Buenísima Buenísima Josepo 90 Fútil Que soy De verdad Buenísima Josepo 90 Las 90 hostias De Josepo Solo en cines Libro Próximamente Vale Ay Dios No, 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 no No José José Pín Como tonto que soy De verdad Estoy sacando Tan solito Es que he visto el C4 Venir hacia mí Y el tío Para atrás Y me he caído Dios Puedes explotarlo Sí Sí Muy bien Genial Ha sido buena gente ¿No? Sí ¿Tan fácil? Vale Pues sí Ha sido buena gente ¡Hostia! Que leñazo Loco Estaba un poco Concentrado en la finura Esa No me has dicho nada ¿De qué? No, no te he dicho nada Que había una finura Por ahí No sé Estoy yo Concentrado En pasarme esto Ay Que me pasó el punto ¿No? Vale De hecho Como la gente Que está acostumbrada A la Wii O no está acostumbrada A jugar en consola Me iba para un lado Y a girar el mando ¿Sabes? Ah, bueno Sí A mí, ¿sabes lo que me pasa? Yo giro la cabeza, tío Eso me pasa a mí muchas veces En el... ¿Sabes dónde hacía eso mucho? En el Rainbow, tío Cuando me asomaba Siempre he girado la cabeza Eso me pasa mucho Que me he caído Si soy tonto Si es que de verdad Pero ¿Por qué? ¿Qué te pasa, José Potes? Noto un tanto nervosio Nervosio Pues eso Que no voy ganando Eso me pone nervosio ¿Sabes? Te pone nervosio Interesante cuestión Amigo, José Potes Interesante cuestión ¿Cuántas minas de 4 Si de todo me has dejado ahí? A ver... Vamos a hacer la cuenta A ver... Saca cuentas A ver qué te dicen Las cuentas Hijo de... No ha sonado No ha sonado No ha sonado Está el viejo truco De esconder el sonido De las minas, José Potes Qué asco Dios... Yo me lo imaginaba En la plataforma Justo encima del punto Pero... Siempre hay que ponerlas En lugares recóndidos Escondidos Difíciles de ver Esos son los buenos sitios Esos son los que te dan La posibilidad De hacer una victoria Pero claro No voy a ganar Ya te lo digo Por un sencillo... Por una sencilla razón Hay que volar Bien, bien Por favor Que estoy a tomar bien Para mismo Vale Esa es tu... Tu baza de suerte Ahora mismo Pues ojalá funcione Pues si no me va a dar algo Uff No, no vuelo No vuelo Va, va a la pena Reparecer y no perder tiempo Tonto Me vas a hacer NF Es que lo veo yo venir Ojalá Ojalá Oye No, no Yo querer quiero Yo no Yo sí Y seguramente Que ahora mismo Todo el mundo Está deseándolo también Excepto yo El problema Mierda Ay Me encanta Como te apasionas El problema El problema Nada Pero si no sufra Si esto está a tomar por culo Y encima Hay que entrar por un sitio Va Ni de coña Hago yo esto Nada Ya le he cagado Ya le he cagado Que no, que no, que no Que yo soy malísimo volando Si aparte Lo peor de todo Es que aquí El que entre Le hace NF al otro Oh, que bien Papelito de NF Pa' ti No, no, no El papelito es pa' ti Oye Porque tú vuelas más que yo Que soy buenísimo ¿Vale? No, no sé Porque he hecho caballito Desde el principio Ni idea Buah, me estoy cayendo Me cago en todo Yo no sé ni dónde está la meta Ahora mismo Pero vale Se ve ahí arriba Del monte de Chile Ah, vale Ah, no Ese no es el monte de Chile Es una montaña falsa Sí Ah, pero tiene fácil Tú, ¿no? Bueno No hay Fácil pa' quien sepa apuntar Pues ya estás a apuntar ¿Ves? ¿Seré hijo de puta? Pleno NF Bueno, mejor no ¡Oh! 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 ¡Uff! No era rata asquerosa ¿Me llegas a hacer un NF? Y te juro por mi vida Que te heito Hasta que tengas nietos Hostia, chaval Te regalo el dedo también Ya te pega igual tu dedo O sea, ahora mismo Estoy respirando de ¡Uff! Me he librado ¡Uff! ¡Qué hijo de puta! Pero la carrera ha estado muy guay Al final, bueno Lo de volar ha sido medianamente Fácil Medianamente O sea, no voy a decir que así es fácil Porque no Porque no Si no, lo habría hecho a la primera Pero bueno Espero que os haya gustado la carrera Muchísimas gracias a Javi Ger Por la carrera Gracias a la rata asquerosa Que casi me hace NF Te juro que es que Tiene una orcaría ¿Tenéis su canal en la descripción? Sí, exactamente De él Enseñando el papelito In de frente Espero que os haya gustado Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Soy YouTube muy grande Y nos vemos ¡Chau, chau! ¡Chau!